Mi nombre es Rosa María Guerrero Cáceres, soy de la disciplina de atletismo campo y mi especialidad es lanzamiento de bala y de disco. Mi discapacidad la adquirí por una enfermedad que se llama mielitis transversa, es un virus que ataca directamente al sistema nervioso. Gracias a la fundación en sí y a tu donación, hoy tengo la esperanza para seguir cumpliendo mis metas, seguir luchando y llegar a Tokio 2020. Gracias a todos.